¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí San Juan al aparato, aquí Aerolight al aparato y aquí mascarilla al aparato, porque a pesar de que antes hemos hecho la foto sin la mascarilla, porque estábamos solos Luquita y yo, ahora ya sabéis, medidas de seguridad, distancia de seguridad y la mascarilla, porque estamos en Riders Boutique y como ahora vamos a interactuar con Sergi, lo más importante, guardar la seguridad. Ahí tenemos a Sergi. Sergi. ¿Qué pasa tío? Bueno, yo me he tomado en serio esto de las medidas de seguridad y por eso me escondí aquí en la caja. Ahora la clave es que un mecánico reputado como yo, sepa cómo pasar de esto y esto a la cabra que vamos a llevar en los Ultramans. Edición única en el mundo, pintura personalizada y el diseño hecho por menos cabeza más corazón, con lo cual lo primero colguemos la de aquí, que no le peguemos ninguna picada, que esta no hay ninguna más como esta. Una cosa importante a la hora de montar una cubierta es fijarse en el sentido de rotación, en esta ocasión nos lo marca con una flecha, hay veces que lo podemos encontrar con un nombre de Rotation, pero importante la dirección correcta. Ojo, hay que tener en cuenta a la hora de poner el líquido, de agitarlo, porque si no se queda el pozo del látex aquí abajo y no hacemos nada. Aquí tenemos el freno de adelante, aquí tenemos el freno de atrás. Y aquí tenemos el DI2 para el cambio electrónico. La cosa es muy sencilla. ¿Qué bici tenemos aquí? BH, Aerolite, Disc 6.0. Básicamente las novedades que incorpora en esta bici son dos. Primero, Disc. Si os acordáis, la hermana pequeña de esto, que es la que llevé en el Ultraman de México, que quedé tercero, no llevaba disco. Novedad número uno. Por cierto, link aquí abajo, faltan nueve días para que sorteemos ese bici, con lo cual ya estáis perdiendo tiempo si no estáis participando. Novedad dos. Os acordaréis que en México la bici era muy parecida, en ese caso era en rojo, pero en cambio, hostia, todos estos cables que van por aquí, iban por fuera. Ahora estáis viendo cómo la estamos montando, pero en breve vais a ver que cuando esté todo esto, el manillar queda completamente limpio. Con lo cual, en carreras como el Campeonato del Mundo del Ironman en Hawái, que es donde estrenó esta bici en Ecollanos, o en los Ultramans, es súper importante la aerodinámica. No hay drafting, es decir, no puedes ir detrás de nadie. Con lo cual, todo aquello que genere fricción contra el viento, cagada. Así que, novedad buena, para ganar unos buenos segundos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí todo el mundo se piensa que el jabalí solo mira, y me estoy sacando aquí un doctorado en mecánica que lo flipas. Truquito del mecánico San Juan, mira, aquí esponjita, y todo esto que queda aquí, le das un poquito así, un poquito, un poquito, luego un poquito por aquí, un poquito por aquí. Ahora soplaré, pero no me quito la mascarilla. Chaval, como si fuera salidito de fábrica. Una de las ventajas que tiene este montaje es que estamos utilizando para el grupo de cambios D y 2, es decir, electrónico. Si llevara el cable y la funda convencional, como podéis ver con este, por todas las curvas que hay en la potencia y en los tubos, crearía un exceso de fricción y nos quedaría un tacto malo. Por lo tanto, esto fuera y nos quedamos con el D y 2, que aunque hagamos un 8, va a seguir funcionando igual de bien. No. Y nos quedamos con el dame. No. 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 Ahora estamos haciendo el ajuste de los cambios Y fijaos, mira por aquí, Luquita Que os vamos a explicar lo que hace este DI2 de crono Lo que hace es que... ¿Habéis visto que hay un doble cambio? Esto es porque la centralita viene configurada de tal manera Que la propia bici, el propio cambio decide Cuando hace el doble cambio de piñón Para directamente cambiar de plato Entonces tú solo tienes que ir cambiando de marcha Y entonces él decide en qué momento hace el ajuste de plato y de piñón Firmadita la bici del sorteo, la del Ultraman de México Y ahora lo que hacemos es tomar las medidas Tanto de los acoples como del manillar Para pasárselo al Aerolite de este año Y ahora vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!